sean bienvenidos a un nuevo video de pifai este es mi primer video para youtube y hoy voy a jugar el nuevo el nuevo el nuevo modo salto explosivo perdoneme a mi porque me trabo mucho y esta es mi cuenta recargue la semana pasada y me compre un pase elite me compre un pase de sakura un pase pirata pase gamer pase la salvaje y ya esos fueron mis pasquetes y no se pierdan el sorteo de cuarenta mil diamantes solo va a haber tres ganadores de esos diamantes y no se olviden de suscribirse dejar poner la campanita de notificaciones para que youtube te rebuse te busque para que me mandes mis videos y no se olviden de buscarme en mis redes sociales en instagram y facebook vamos a empezar vamos a empezar de Free Fire Ah En mis redes sociales se busca en mi Facebook Luis Alejandro Forero de Alba en Instagram Luis Alejandro Forero de Alba y en el fricalejo2618 Ah, y ori y en mi próximo video voy a estar voy a estar enviando unos regalitos regalitos suscriptores Shikara dejen su dejen like dejen su like suscríbanse suscríbanse y busquenme en mis redes sociales y en el Free Fire si y en mi otro próximo video van a ver como me compro el pase ente en paz pa en paz en paz en paz Ah, y te vienes con un fly de 200 pesos. Yo, mi país, mi país es... Sí, tengo... Tengo 17 años. Oh, sí, ¿vieron ese book? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no me va a matar ay no amigo no me va a matar bueno vamos a dar otra partidita y esta vez vamos a voy a regalar tres personajes que van a ser a Yato Maxi y a Klan ah si lo voy a regalar porque están en oro o no pero tranquilo no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!